¿Cómo están mi gente? Nos venimos a un día de pesca, pues nos decidimos a agarrar la licencia de pesca acá en California, así que tenemos un nuevo pasatiempo. Así que el día de hoy nos venimos aquí a Donna Point, aquí le dicen Harbour, tal vez es donde atracan los barcos, no sé cómo le llamaríamos allá, no sé, el puerto. Ah, ya, está muy bonito, es un lugar, me está costando porque es una odisea poder pasar todo esto, pero ahorita les enseño a dónde es que estoy, déjenme le doy vuelta a la cámara y les enseño. Bueno, esta es la Harbour, es una barrera de piedra que tienen para detener el agua cuando las olas llegan y todo esto es la vista. Esta es el área donde atracan los barcos prácticamente y el área que está para el otro lado es el área donde están las playas, donde la gente se baña. Un lugar muy hermoso, muy bonito la verdad, se los recomiendo. Más para allá está San Clemente, que es donde yo vivo, un área muy hermosa también que luego se las enseño. Así que jóvenes, este es mi primer día pescando, quédense conmigo, vamos, el reto es pescar nada más con carnada artificial. Si ustedes ven ahí, tengo carnada de plástico, no carnada viva, solo carnada artificial y ese va a ser el reto. El reto es agarrar un pescado que me lo pueda comer y, ¿podré cumplirlo? No sé, ustedes díganme. Así que quédense conmigo y vámonos. Miren el hermoso lugar que me dice. Está cayendo el sol, el sol está cayendo para allá atrás, así que yo tengo una hermosa sombra ahí donde me puedo sentar y realmente relajar en esta tarde. Estuve, pagué el parqueo por dos horas, así que tengo dos horas para pescar y ver qué puedo agarrar, jóvenes. Así que quédense conmigo y vámonos. Jóvenes, estos son mis instrumentos de pesca. La primera caña va a tener esa carnada que usan aquí con olor a pescado. La verdad huele a pescado y es de colores, supuestamente atrae pescados, yo no sé nada de esto, no me critiquen. Y trae un flotador y un plomo. La idea es que el plomo baje y el flotador lleve la carnada un poquito para arriba para que el pescado que está a media agua lo pueda agarrar. Esa es la idea, no sé nada, la verdad, no me critiquen, así que por favor. Y con el otro vamos a trolear, trolear, no sé cómo le llaman, en mi país le llaman trolear con este tipo de carnada artificial que supuestamente va a hacer ese mismo movimiento cuando esté en el agua. Va a rotar y el pescado va a ser atraído y se va a caer. A este lo tengo que estar jalando a cada rato y el otro pues lo voy a dejar ahí un ratito a ver qué cae. Bueno, quédense y les llamo, les dejo saber por seguro porque voy a estar contento si se agarro algo. Bueno, hace poquito fui a una laguna y agarré un pescadito pequeñito por primera vez acá en California y estoy contento la verdad, así que quédense conmigo, vámonos. Jóvenes, acabo de descubrir que estoy en muy, muy, muy mala forma. Pero bueno, esta es la forma de comenzar, acabo de conseguir un nuevo, nuevo deporte. La verdad me está desestresando mucho y pienso seguirlo. Pero miren, la primera vez, mi primer video grabando mi pesca, miren qué hermosa vista tengo. La verdad no le puedo pedir más a la vida, más a mi Dios, porque somos favorecidos con muchas cosas que muchas personas no tienen. Así que yo estoy contento con estar nada más en este lugar disfrutando. Y qué más le puedo decir, estoy contento, quédense conmigo que vamos a disfrutar un día de pesca. Quiero enseñarles cuál es mi lugar de pesca. Déjenle, le doy vuelta a la cámara y ahorita vengo con ustedes, espérense. Que nada más quieren disfrutar del atardecer, me imagino, porque no hay nada de olas también. Pero aquí sigo yo con mi cañita, jóvenes. Voy a llegar a las dos horas con la misma, no tengo carnada natural, así que solo tengo carnada artificial, como todo lo que ustedes ven acá. Así que hasta el día de ahorita no, hasta el momento no he sacado nada, ni he sentido que piquen. Pero vamos a ver qué pasa, sigamos y esperemos qué pasará. Jóvenes, ya pasaron casi tres horas y no hay pescado todavía. Estoy haciendo todo lo posible, pero este reto no se quiere completar, ¿qué pasa? La meta es agarrar un pescado para hoy y comerlo. Se podrá cumplir el reto, en eso estamos, la verdad. Está costando casi tres horas para esta hora y nada todavía. Bueno, sigamos y veamos qué sigue pasando, qué pasa de aquí para adelante. Que todavía tengo la esperanza de ahorita que cayó la noche. Está muy bonito, déjenme enseñarles. Está muy, 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 muy bonito. Ya está atardeciendo, hay más gente pescando al final ahora. Pero es un atardecer bastante hermoso desde esta área, la verdad. Muy, muy, muy bonito, muy callado. Palabras que aquí uno se puede... Nada más... Uno y su soledad, como dice la canción. Tú y tu soledad, o como se llame. Pero muy hermoso, muy bonito, muy bonito. Así que, seguimos, seguimos trabajando, jóvenes. No sé hasta dónde vamos a poder llegar con esto, pero seguimos trabajando y esperamos que... Esperemos que algo podamos conseguir esta tarde. Sigamos y sigan conmigo. Vámonos. Jóvenes, ya son casi dos horas en el mismo lugar y todavía nada. Ya cayó casi el sol y todavía no sacamos nada. Ya solo quedan los surfistas allá atrás. Jóvenes, mírenme sudando. Son las 9.45 de la noche. Y yo no me he agarrado un solo pescado. Llegué a las 5 y... ¿Qué? ¿20? 5 y 15. A este lugar porque salía a las 5 de mi trabajo. No, salía a 5 y 10. A 5 y media llegué acá. A estas... Pero estas son las horas... Son... No sé 45, jóvenes. Y no he agarrado un solo pescado. Pero ni siquiera uno. Y la idea era agarrar un pescado para comer y ni siquiera eso ha salido. Pues ni modo, sigamos y... Todavía tengo un rato porque voy a entrar a las... 11 a mi trabajo. Son las 9.45. Pues de aquí me voy para mi trabajo. Solo es el trabajo a la noche. Eso ha sido asqueroso como es. Pero... Ey, quiero quitarme este cero. La idea es agarrar un pescado y comérselo. Ese era el reto. Y no lo he cumplido todavía. Y me quedo hasta que lo cumplan. Vamos, güey.